Quiero descargar mis vídeos de YouTube, pero no sé cómo. Bueno, bueno, bienvenidos una vez más a Tutopix. ¿Qué? ¿Es la primera vez que ves uno de mis vídeos? Bueno, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificación cada vez que suba vídeo. Yo, sí, soy Pietro. Y en esta oportunidad te voy a enseñar a descargar tus vídeos. Escuchen bien sus vídeos de YouTube de una manera muy sencilla. Todo gracias a Creator Studio. Bien, para ello vamos a entrar al navegador. Estamos desde el equipo móvil. ¿Se puede hacer también desde una PC de escritorio? Claro que sí, pero vamos a hacerlo desde el equipo móvil en esta oportunidad. Bien, para ello entramos a YouTube.com. Bien, el círculo flotante que se encuentra en la esquina superior derecha. Le damos clic. Y luego vamos a YouTube Studio. En algunos casos dice Creator Studio. Bien, entramos. Y lo siguiente, en este caso voy a colocar en horizontal para que puedan verlo mejor. Estamos colocando en el panel de control, en el lado izquierdo, videos. Es el segundo ícono. Bien, ya estamos dentro de videos del canal. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar uno de estos videos para poder descargar nuestro video sin tener que colocar el enlace, y llevarlo a otra página, que nos aparezca publicidad y publicidad para poder descargar nuestros videos. Y no con una calidad que queremos. Bien, en esta oportunidad se puede hacer con la mejor calidad gracias a Creator Studio. Descargar nuestros videos. Los digo una vez más, nuestros videos. Bien, le damos clic a uno de estos videos en el lado del título. Activamos los tres botones y nos sale la opción editar título, obtener enlace para compartir, promocionar, descargar y eliminar. Bien, aquí está. Aquí está el punto que estábamos tocando. Descargar. No vamos a darle clic en descargar. Desde el equipo móvil, si le damos clic en descargar, nos va a aparecer un tema que no se puede descargar por temas de derecho de autor. Lo que vamos a hacer es mantener presionado. Y cuando ya hemos colocado esto, vamos a descargar vínculo. Descargar vínculo. Y lo que vamos a ver es que nos dice descargando archivo. Nos aparece el peso de este video. Y esperamos a que descargue este video, valga la redundancia. Podemos ir a detalles. Y el video ya se está descargando. No se olviden de suscribirse, activar la campana, comentar este video, compartir este video y todos los videos que están en la lista de la producción de tutoriales de YouTube de Two Topics. Bien, ya estamos a segundos de poder ver este video. Vamos a ver también la calidad de este video. Entonces vamos a abrirlo. Bien, nos vamos a... hasta galería. Vamos a galería. Abrimos el video. Que está por este lado. Está por este lado. Lo que vamos a hacer es darle clic en información y nos dice que el video tiene 1280x720. Que es 1280x720 es HD. Bien. Reproducimos el video. Y como se pueden dar cuenta, aquí está el video. Bien. Eso ha sido todo por hoy. Ya saben cómo descargar sus propios videos de YouTube gracias a Creator Studio o YouTube Studio de una manera sencilla. Por el lado izquierdo va a aparecer un video que la plataforma te recomienda. Por el lado derecho un video que yo, Pietro, te recomiendo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias y bendiciones.